Helados Tío Andino, Conservas Puglisi, Ripsa, Red de Pagos, presentan el programa número uno del básquet por televisión. Tiempo de básquet, con la conducción de Chiche Furman. Tiempo del programa del básquet en la ciudad, y en el país a través de Flow, en la ciudad a través de Somos Mar del Plata, el único programa del básquet en la ciudad por televisión. En la pantalla, a tiempo de básquet, ¿dónde hicieron? Y la Liga Nacional, suspendida, la burbuja, la burbuja pinchada, la mal hecha, la burbuja. Vergonzoso lo de la ADC. Tuvo que intervenir el ministro de Deportes para suspender la burbuja. Contagio tras contagio, si seguían jugando, siguieron jugando una vez ya suspendidos, ¿para qué? Y muchos calladitos, porque tienen un cargo, y las cosas que comentan algunos. Vergonzoso. Y se ponen rótulos, director de competencia, dirigente. No les importa nada. Al igual que la AMB acá, que está desafiliada. En provincia nuevamente ganó Chami. ¿Y saben lo que van a hacer con Mar del Plata? ¿Qué peras, Jorge Lazo, para renunciar? ¿No están pensando, a ver, en la lista para la reelección? Hay movimiento para la lista opositora, como ya adelantamos. Y se viene nuevamente un adelanto de Gurín Pedazo esta noche que se postule. ¿Por qué no Pedazo como presidente o como acompañando una lista opositora? Que más que Dazo, Pedazo sabe. Y tiene opinión, Pedazo, y puede opinar. Le guste a quien no le guste o a quien le guste. Pero Mar del Plata está desafiliada. Y se viene otra cosa más contra la asociación. Yo lo estoy adelantando. Así está el básquet. ¿Por qué no se dejan de joder algunos? ¿Por qué les estamos gobernando, gobernados? Están los que están en el básquet por negocio en sí. Y no les importa un carajo hablando mal y pronto. Y están los que vamos al básquet más. Ya que, por ejemplo, es mi trabajo. Pero los chicos tienen que tener actividad. Los chicos tienen que tener buenos torneos. Y los grandes también. Ya que están bien gobernados. Por ejemplo, es muy buena la iniciativa que propone el interior de Peñalón. Que es lo que mejor tiene Peñalón. Alejandro Mangone propone que se extiendan las categorías en inferiores. Porque a los chicos los perjudica, ¿no? En el crecimiento de lo deportivo. ¿Escuchamos esto que adelantó Mangone la semana anterior en el tiempo de básquet? ¿Dónde sin dote? Si no, en esto tiene que trabajar la AMB. ¿Qué poco tiempo que le queda a Daz y compañía dentro de la AMB? ¿Mangone propone que se extiendan las categorías? ¿Lo escuchamos en el tiempo de básquet? ¿Dónde sin dote? En cuanto a la competencia me parece que hay que hacer algo. Si bien hay jugadores que han perdido de formativas, que han perdido un año. Me parece que hay que hacérselo recuperar. Como por ejemplo, estirar un año las categorías. Que el sub-19 juegue hasta sub-20 y así sucesivamente. Eso me parece una forma más coherente de mantener los chicos en el club o los jugadores en el club. Club Atlético Peñarol. Somos el club que más títulos le dio a la ciudad. ¡Hacete socio! ¡Vamos por más! Club Atlético Peñarol. Santiago del Estero y Garay. Alimentos Naturales. Alimentos del Mar. Puglisi. Toda la frescura en conservas de pescados y mariscos. Puglisi. Centro Comercial Puerto Mar del Plata. Atlántica Sports. Avenida Independencia 3131. Mundo Deporte. Tío Andino. Helado artesanal. Los más cremosos, los más grandes, los más ricos. Tío Andino. Avenida Independencia 3836. Y Avenida Constitución 6592. Tío Andino. Le da sabor a tu vida. En Todo para el Plasma. Encontrás la mayor variedad en soportes para LCD y LED, muebles y mesas para TV, con los mejores precios del mercado. Contamos con la mejor orientación y asesoramiento. Nuestros 10 años en Mar del Plata. Y la jerarquizada cartera de clientes en la ciudad y la zona atlántica avalan nuestra trayectoria. Amplia gama de artículos de decoración y diseño para ambientar tu casa y oficina. Y objetos divertidos y con mucha onda y color en Todo para el Plasma. Decoraciones. Todo para el Plasma. La mayor variedad y el mejor precio. Si no lo tenemos, no existe. San Martín 3255. San Martín 3185. Todo para el Plasma. Soluciones para tu hogar. Todo para el Plasma. Pioneros en la ciudad. Pioneros en la ciudad. Librería Keops. Los mejores precios en artículos escolares. En efectivo 20% de descuento. Keops. Soluciones escolares. Librería Keops. Independencia. Esquina Avellaneda. Club Atlético Unión. Básquet, fútbol, taekwondo, karate, aeróbica, gimnasia para trasplantados, patín artístico, música, clases de tango y danza contemporánea, acciones sociales solidarias. Próximamente, nuevas obras. Suscribite como socio y beneficiate con las actividades del club. Club Atlético Unión. 9 de julio, 3749. Unión. Club. Familia. Club Atlético Unión. 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 ¿Qué espectacular, no? Lo de Volmaro en la NBA jugando a Barcelona, pasa, fue drafteado y Facu Campasso, que va a ser jugador también de la NBA, como gente libre, ¿no? Tiene que hacerse cargo él, pero pensad que uno que decía que Campasso era un petizo gordito, que no podía jugar y fijar, fíjense dónde llegó, dónde va a estar Campasso. Pero ahora es tiempo de hablar de Quilmes. Un Quilmes que es su coordinador, Luis Fernández, nos comenta por qué hay cambio de entrenadores en Quilmes, y va a haber más cambio de entrenadores, y Manuel Hernández va a ser el técnico de la Liga Azul, este no es el único cambio que hay en Quilmes. Habla de esto Luis Fernández, habla de, porque él también está trabajando con el equipo de la Liga, la Liga Argentina, ¿no? Como si las otras ligas percibieran a otro país. Bueno, esas son las cosas del ADC, ¿no? El departamento de esto, el otro, jefe de, dirigente de, director de, de saben qué, ¿no? Bueno, pero habla de su cargo dentro del trabajo que tienen a través del plantel de la Liga, y también habla del nuevo escándalo de la ANB, Mar del Plata desafiliada, la grieta que hay en el básquet de la ciudad, hay que pensar bien cuando se vota. Luis Fernández, hablando de la celebración de Mar del Plata, de su cargo en el club, de los entrenadores, lo escuchamos, lo vemos, en el tiempo del básquet, ¿dónde es? Mi función específica con el equipo profesional es acompañar en lo deportivo la tarea de Manuel Helpi, fundamentalmente, como que él es el jefe, yo voy a acompañarlo, y el jefe técnico de la institución, el y yo soy el coordinador del básquet formativo, así que la tarea mía va a ser estar cerca de él para cuando él me necesite y para la función que él me necesite dentro de lo deportivo. Sea una opinión, sea una charla, sea mirar jugadores, mirar chicos a futuro que puedan ser reclutados, si es que se dan las condiciones, estar muy cerca de Mariano Rodríguez también, y de Imanol, que son los tres que van a estar en el staff técnico, y mi función va a estar ahí, no más que eso, no tengo una función directiva, no tengo una función administrativa, no soy dirigente, soy un entrenador del club, coordinador del básquet formativo, que va a estar acompañando humildemente en lo que el cuerpo técnico me necesite para alguna tarea específica, si lo necesitan, sea cual fuese, no, yo estoy a disposición de Manu, y bueno, más de eso no tengo para ejercer en lo que es el básquet profesional, sí, obviamente voy a concurrir a los entrenamientos, para verlos, no a todos, cuando sea más necesario, no, no necesariamente el cuerpo técnico de liga profesional me tiene que hacer alguna consulta específicamente, de ninguna manera, si ellos van a tomar sus decisiones de manera totalmente autónoma, por lo menos respecto de mí, respecto de la dirigencia, bueno, charlarán con la dirigencia, y yo no soy un nexo entre la dirigencia y él, yo soy coordinador del básquet formativo a disposición del cuerpo técnico profesional, simplemente, no es una tarea muy compleja, sino estar apoyando a colegas entrenadores, que por suerte son todas personas de la institución, así que muy contento, también por estar cerca de ellos. En el club se dio este año una situación atípica para lo que veníamos viviendo en relación a los entrenadores de divisiones formativas, nosotros los últimos ocho años, aproximadamente, siete u ocho años, la institución se ha abastecido de todo cuerpo técnico de salido de divisiones formativas, el básquet profesional, con el entrenador jefe, primer asistente, segundo asistente, hasta tercer asistente, o sea, cuatro entrenadores que han estado salidos del club, y bueno, eso es un motivo de orgullo, porque está dentro de un programa de trabajo que lo tenemos hace muchos años, hace veinte y pico de años, que está ese programa, y entre las, uno de los objetivos era llegar a tener nuestro propio cuerpo de entrenadores, hoy el entrenador jefe de la institución es Manuel Helpi, y es salido de las divisiones formativas, y no llena de orgullo, antes Javier Bianchelli y antes Leandro Ramela, y los tres pasaron por todas, los A, los B, lo sé, este, por todas las categorías de la institución, para poder insertarse en el básquet profesional. A raíz de esto, que es un orgullo para nosotros, más algunos otros entrenadores que emprendieron otros caminos, algunos fuera del país, y algunos fuera de nuestra ciudad, se dio que empezamos a tener una merma en cantidad de entrenadores, en el abastecer entrenadores a nosotros mismos en las divisiones formativas. Eso quiso decir que estos últimos dos años estábamos con los entrenadores justos para poder afrontar el básquet formativo, y da la casualidad que durante esta pandemia hay cuatro entrenadores o cinco que emprenden caminos diferentes en su vida, por suerte todos con buenos proyectos, pero fuera del área deportiva y basquetbolística, que no tiene nada que ver con la institución, ni con el deporte, repito, ni con el básquet específicamente. Así que, bueno, en realidad, sí, una entrenadora, sí, continúa, se fue con una propuesta a otra ciudad. Nos encontramos con un hueco bastante importante a cubrir de entrenadores, y bueno, empezamos a evaluar qué posibilidades teníamos de incorporar, y a quiénes y con qué perfil. Y bueno, estamos en tratativas, hasta ahora hemos incorporado a Immanuel Hernández, que va a ser un asistente más de Manuel Helpi, el segundo, después de Mariano Rodríguez, y va a dirigir el equipo de Liga Junior, que venía dirigiendo yo, así que, bueno, él va a ocupar ese lugar. Yo me coloqué en un lugar más abajo, con los U17, que es una autoridad que me gusta mucho también. Así, Manuel podía estar más en relación al contacto U17, U19, junto conmigo, Manuel Helpi, Mariano Rodríguez, y los juveniles que tenemos pretensiones de que estén entrenando y ganándose algunos minutos de a poquito, a medida que Manu lo considere en el equipo profesional. Así que, y Manuel va a cumplir esa infunción, y también logramos incorporar otro entrador con muchísima trayectoria, que desembarcó en la ciudad hace dos años, y bueno, estaba trabajando en otra institución, y bueno, tuvimos charlas con él, le contamos lo que queríamos, cuando digo eso es porque, bueno, estuvimos trabajando bastante con Eduardo Dominé en todo esto, y con el presidente de la institución. Así que, bueno, hablamos particularmente con Mariano Pinto, que es el entrenador que elegimos, y que por suerte aceptó la propuesta de estar trabajando junto con nosotros. Mariano Pinto va a estar a cargo de la primera y de categorías U14-U15 para el 2021, y bueno, los dos, tanto Immanuel Hernández como Mariano Pinto, con muchísimas ganas, con muchísimos deseos de empezar. Bueno, por suerte en estos días lo hicimos, y estamos todavía en tratativa con dos entrenadores más, con tres en realidad, pero bueno, estamos viendo para distintas funciones, no tres para quedarnos con uno, sino, si la economía nos permitiera, difícil, pero bueno, estamos viendo para distintas áreas incorporar a tres entrenadores más, o a dos, o a tres. Y estamos en charlas con ellos, en algunos casos avanzada, en otros charlando, por lo menos de proyecto y de lo que tenemos para adelante. Así que, bueno, estamos contentos, creemos que en el 2021 vamos a tener un buen cuerpo de entrenadores de divisiones formativas, y con una relación directa con el equipo técnico, con el cuerpo técnico, el staff técnico del equipo profesional. Así que, yo estoy permanentemente en contacto con Manuel Help, y esa es mi función, como coordinador del básquet formativo, de estar en contacto con Manuel y con Mariano Rodríguez, y así que, bueno, trataremos de ir incorporando la mayor cantidad de chicos que tengan las características físicas, técnicas, humanas, para que lleguen al equipo profesional. Se van a tener que ganar el lugar también, ¿no? Manuel está dispuesto, Manu está dispuesto a que el que se lo gane, lo tenga, pero bueno, hay que trabajar mucho. Así que creo que vamos a tener un buen año. Respecto de la suspensión de la afiliación de la Asociación Marplatense de Básquet, es una lástima para el básquet de la ciudad estar transitando por este camino. Nadie desea estar en esta situación, ni los más cercanos, ni los medianamente cercanos, ni los allegados al básquet. En realidad, yo supongo que esto se podría haber evitado con diálogo. Lo real, hoy que tenemos la real avalado por Federación y por Provincia, perdón, por Federación de Provincia y por Confederación Argentina, y por Tribunal Disciplina, porque la Confederación lo eleva, está avalada la suspensión provisoria, que creo que es hasta 180 días, puede ser como máximo, o sea, que capaz que es menos, pero bueno, para eso hay que mediar y hay que arbitrar las herramientas que uno tiene para poder consensuar esto y que no se lleguen a estos extremos. Yo creo que hemos pasado una o dos veces más, este tipo de situaciones en 50 años que estoy en el básquet. Así que no me gusta, me duele, me duele por Mar del Plata, por los clubes, por la asociación, por los dirigentes, por los entrenadores, por los chicos, por las chicas, por los grandes, o sea, me duele por por todo, que hoy estemos en esto. Pero tampoco técnicamente tengo el detalle como para que... Puedo tener mil preguntas, pero bueno, me parece que me las hago a mí mismo, no tengo respuesta y en su momento que tengo una oportunidad se las haré a quien me pueda dar una respuesta, pero de manera personal, yo solamente soy el coordinador de una institución y no tengo nada más que esta opinión. O sea, no saber cómo llegamos hasta acá, no saber cómo vamos a salir y creer que esto hubiera sido evitable, podría haber sido evitable. Esa es mi posición. Esa es mi posición. Esa es mi posición. Tío Andino, helado artesanal. Los más cremosos, los más grandes, los más ricos. Tío Andino, delivery 472-3600 y 479-6951. Tío Andino, helado todo el año. Dos elefantes se balanceaban sobre un soporte de todo para el plasma. Como veían que resistía, fueron a llamar a otro elefante. Tres elefantes se balanceaban sobre un soporte de todo para el plasma. Todo para el plasma. Soportes fuertes en serio. Rincón Chico, tapas para empanadas y pascualina, criollas y de hojaldre. Venta por mayor y menor. Rincón Chico, el sabor de la masa. Pedidos al 477-55-80. Lo único, Chico, es el precio. La liga se retoma luego de estas llamadas ventanas, que son tipo eliminatorias, ¿no? Dirigidas por Picato, Adolfo Perazzo. Habla absolutamente de todo. ¿Se postura o quiere estar junto a la lista opositora en la AMB? Habla de todas estas cosas. ¿Imperdir un adelanto? ¿No vamos con esto? Nos encontramos en el programa del básquet de la ciudad. La semana próxima. Chau. Gracias por elegirnos y quedate en casa. ¿Dónde se... Las bases, las bases siempre fueron no limpias, ¿me entiendes? Yo recuerdo que cuando estuvo Duarte, lo primero que se llevó a cabo fue de poner a la asociación en línea, de poner los papeles bien, en buscar su personalidad jurídica, y se jactaron de eso. Y yo incluso cuando hice varios torneos que lo hicimos, tuvimos que adecuarnos a los pedidos de la asociación, porque no se podía hacer ningún evento si no participaba la asociación. Se hicieron los pagos de un canon correspondiente. O sea, yo creo que todo estaba correcto. Se efectuaron los pagos y se me dieron las facturas de los pagos. O sea, que todo se me dijo que era por factura, que nada había... O sea, que yo tengo que sí o sí creer que todo lo que se hizo, se hizo y que está hecho y bien hecho. Ahora, cuando la federación pide los papeles, se ve que no estaban. O si no estaban, no se presentaron. Y si no se presentaron, ¿por qué no se presentaron? Aparte, no sé por qué Duarte creo que hizo una carta, un pedido, una presentación, cuando en realidad ya había dejado de ser presidente. Eso también no habla bien de lo que está pasando. Hay un presidente, Jorge Daso, al cual yo lo conozco. Y no le conozco su pasado deportivo, pero sí lo conozco personalmente. No quiero dudar ni de él ni de nadie, pero si no se presentaron los papeles, ¿por qué no se presentaron los papeles? Si estaba la personalidad jurídica... Ahora, si se hicieron eco de otras asociaciones, porque no los tenían, para salvarle el pellejo a otras asociaciones, como puede ser, no sé, se me ocurre, La Plata, Bahía Blanca, es ridículo, es todo ridículo. La asociación tiene que hacer lo imposible para que los clubes no dejen de participar y los chicos, sobre todo, de los clubes, tengan participación. No sé qué es lo que están buscando. ¿Qué están buscando? ¿Alguna posición política? Déjense de joder, muchachos. Sean respetuosos, porque parecería ser que hay muchos que toman, no sé, la asociación para llegar a la federación. Y esto de, como el chamín ese, que se deje de joder ese chamín también. De la federación, en la confederación, y hacen esta payasada. Se olvidan de todo, o sea, se olvidan de todo el historial. Vuelvo a caer en lo mismo. Dejen de hacer payasada, muchachos. La verdad que es lastimoso. La verdad que es lastimoso. Todo el esfuerzo que hace la gente para pagar las cuotas, los clubes para poder estar al día con todas las competencias, que la ropa, que el seguro, que pagar todos los impuestos. Y la asociación lo único que tiene que hacer es recaudar las afiliaciones, los pases, y con eso tratar de solucionar los problemas representativos de la selección. Y nada más. Y no estar pensando en que, no sé, qué quieren, agarrar la federación. ¿Para qué? Yo sé que hay algunos, porque los conozco, algunos de presidentes de asociaciones que les encantaría. Y yo creo que están haciendo todo esto también, fuerza para que ocurra eso. Les encantaría escalar y poder agarrar la asociación, la federación, y la confederación, y el comité olímpico. Porque claro, son puestos fáciles que se pueden lograr, porque no necesitas demasiada cabeza para eso. Mucha tampoco necesitas para el legislativo, el legislativo para ser senador o diputado, por lo que veo. Imaginate que tampoco se debe necesitar mucho para ser presidente de una confederación deportiva, una asociación, federación deportiva. O sea, tiene que ser bicho, juntar cuatro o cinco cabezas, y con eso hacer fuerza, que es lo que está pasando. Déjense de joder. Déjense de joder, loco. Pensemos en lo fundamental que es el deporte. Ocúpense. El presidente de la asociación de Mar del Plata tiene que poner todos los papeles al día. Si lo tiene, preséntelo y déjense de joder de no ponerse al lado de otro. Presentarla y hacer todo lo posible para que el básquet, el básquet de Mar del Plata sea lo que tiene que ser. Gracias a un montón de gente que se rompió el culo laburando, estudiando, trabajando desde años anteriores y ahora lo tiran así porque sí, porque no, muchachos. Reflexionen, déjense de jorobar y si no están capacitados hay que dar un paso al costado. En todo para el plasma encontrás la mayor variedad en soportes para LCD y LED, muebles y mesas para TV con los mejores precios del mercado. Contamos con la mejor orientación y asesoramiento, nuestros 10 años en Mar del Plata y la jerarquizada cartera de clientes en la ciudad y la zona atlántica avalan nuestra trayectoria. Amplia gamas de artículos de decoración y diseño para ambientar tu casa y oficina y objetos divertidos y con mucha onda y color en todo para el plasma decoraciones. Todo para el plasma la mayor variedad y el mejor precio. Si no lo tenemos no existe. San Martín 3255 San Martín 3185 Todo para el plasma Soluciones para tu hogar Todo para el plasma Pioneros en la ciudad. Tío Andino Helado artesanal Los más cremosos Los más grandes Los más ricos Tío Andino Avenida Independencia 3836 y Avenida Constitución 6592 Tío Andino le da sabor a tu vida. Disquería Bass Todo el rock pop reggae blues jazz heavy metal la música de los 80 y 90 CDs vinilos nacionales e importados realiza discatalogados DVDs Lo vas a encontrar en Disquería Bass Vení a jugar a la escuela de básquet masculino y femenino del club atlético Kimberley Contamos con un gran equipo de profesionales que transmiten los valores del club a través de la enseñanza y el deporte Cuna de grandes jugadores y entrenadores nacionales Tu carnet de socio del club Kimberley es tarjeta de beneficios Avenida Independencia 3030 Club Atlético Kimberley ¡Ja, ja, ja, ja!